La firma agregó tres nuevos modelos a su línea Nikon One, con ello consolida su portafolio de cámaras avanzadas con objetivos intercambiables. Dentro de la estrategia comercial de distribución se contempla a socios especializados en fotografía. Se trata de los modelos S1, J3 y V2, que integra el sensor de imagen CMOS con alto desempeño en condiciones de poca luz. En la página www.nikon.com.mx, ahí viene el apartado para que nos contacten con inquietudes de distribución. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con todos los canales de distribución, de que, como les decía, de hacer situaciones comerciales de ganar-ganar. Entonces lo primero que hacemos es entender el negocio de ese distribuidor o de ese canal de distribución que está aquí con nosotros. Entender muy bien a qué tipo de usuario atiende, qué tipo de productos maneja, qué metas comerciales está buscando alcanzar. Y en función de eso, armar el mejor esquema de negocio para lograr satisfacer esa necesidad. Y dentro del mejor esquema, pues hay muchas opciones infinitas. Distribución directa, distribución tercerizada, manejo de portafolio pico, variable, en fin. Entonces, eso ya seguramente no se detalle, pero hay una apertura total de nuestra parte a poder discutir eso para llegar a una solución que sea idónea para ambos. Durante la presentación se entregó el premio de 10 mil dólares a Ulises Valencia, ganador de la promoción Yo soy un viaje a donde tú quieras. El objetivo de la firma es dar continuidad a este tipo de actividades de generación de demanda. Los nuevos modelos estarán disponibles a partir de abril. Y el objetivo es trabajar con todo el ecosistema de distribución del fabricante. Este es un pastel que, como les decía yo hace rato, es un pastel que está creciendo. Está creciendo a dos dígitos, está creciendo arriba del 40% mes a mes, contra el año anterior. Este crecimiento hace que este pastel sea muy atractivo. Y ha hecho que canales que típicamente no pensaban en el manejo de este tipo de productos, hoy volteen, se acerquen con los otros y nos digan, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener esto. Porque mi usuario me lo pide. Porque como estamos apoyando con una campaña publicitaria, que están viendo parte de ella, que es una campaña que ya viene operándose desde 2012, eso hace que se genere una demanda natural del producto. Entonces ya no nada más es poner el producto y esperar, sino que es que el usuario esté llegando a los puntos de venta, donde no necesariamente se ofrecían estos productos y lo está pidiendo. Y eso hace que los canales se volteen y nos digan, yo quiero tener ese producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!